Hola, espero que estén muy bien. En este video voy a contarles cómo y por qué decidí empezar mi canal. Aunque realmente nadie me ha pedido que haga este video, lo hago para contarles mi historia y tal vez sirva como referencia, como punto de inspiración para quien quiera empezar algún canal de YouTube o en general algún negocio o algún emprendimiento. Entonces, lo primero que deben saber es que obviamente no fue fácil, no fue de la noche a la mañana. El principal objetivo era hacer algo que en ese tiempo, por allá en el 2019, no era tan popular. Es decir, si bien existían canales en donde realizaban reviews y comparativas de televisores, aún en español no habían muchos, por lo menos no canales que tuvieran los televisores en físico que pudieran analizarlos y compararlos. Y es que a mí me molestaba mucho que cuando en ese tiempo estaba buscando una Smart TV para mi casa, las reviews en español que encontraba eran muy limitadas y solamente ponían demos de los comerciales de los modelos. Es decir, que no tenían como tal los televisores. Yo dije, pero no, esto es muy incómodo de ver, es prácticamente inútil. Quiero ver a alguien que realmente haya experimentado como tal el televisor que yo estoy buscando o la comparativa que estoy buscando. Entonces, como tal, yo siempre había buscado mi propio negocio o no trabajarle a nadie, aunque obviamente sí tuve trabajos mucho antes de bodequero, de vendedor en tiendas. También trabajé en gimnasios porque mi profesión es, yo soy licenciado en educación física y deportes. Pero lamentablemente todos esos trabajos no son muy bien remunerados. Por lo menos el trabajo de entrenador aquí en Colombia lamentablemente no es muy bien remunerado, a menos de que te mates todo el día en el gimnasio haciendo personalizados y cobre más o menos una cantidad decente que no todos están dispuestos a pagar. Pero bueno, entonces retomando, terminé la universidad. Antes ya tenía unas páginas web en donde ganaba pues un poquito más de un salario mínimo, pero eso comenzó a decaer porque había mucha competencia en mi tema que es salud, entrenamiento y deporte. Entonces de ahí me tocó trabajar en un gimnasio porque no estaba bien económicamente. Luego de a poco también me ha interesado por los celulares, de hecho sé mucho de celulares. De hecho mi canal empezó con celulares, más concretamente con el Samsung Galaxy Note 9. Lo compré a crédito, a cuotas sin intereses. Primero lo compré para seguir un canal que ya tenía abierto en cuanto a salud y entrenamiento, para grabar rutinas, para grabarme a mí mismo hablando obviamente. Y ya después dije bueno hagamos la review de este celular y después empecé a comprar más celulares y hacer como comparativas. Mis videos más antiguos tienen algunos con celulares. Después recuerdo que el primer Smart TV que compré fue, si no estoy mal, un LG UM7400. Es un modelo del 2019 y bueno sí compré ese LG y dije lo voy a traer principalmente a mi casa porque aquí no habían Smart TVs, nunca habíamos podido tener un Smart TV. Para nosotros era demasiado costoso y ahora si analizo en ese tiempo, claro era bastante, bastante costoso. Y bueno me tocó comprarlo y sacarlo a crédito porque no tenía todo el dinero para comprarlo de contado. Entonces lo coloqué en la sala, decidí hacer su unboxing y la review. Mis primeros videos eran algo más mecánicos, no tenía tanta fluidez verbal, aunque mi fluidez verbal no es que sea la mejor actualmente, pero creo que la he tratado de mejorar un poco. Luego el segundo televisor que compré fue un Samsung RU7400. Para mí era una maravilla. Primer televisor de 65 pulgadas que lográbamos tener aquí en mi casa. Lo colocamos en la sala, después decidí compararlo lado a lado contra ese LG. Dije pues que en escenas oscuras el Samsung era mejor, pero en ese tiempo no tenía ni idea de los tipos de paneles que existen, IPS, ADS, UVA. Como tal entonces, luego seguí con los televisores, pero también por un ladito seguía también con los celulares, haciendo comparativas. Salí a tomar videos y fotos, pero lamentablemente decidí ya enfocarme solo en televisores. Primero porque, como dije, el mercado de los canales de YouTube con celulares era muy amplio, había mucha oferta. Entonces decidí enfocarme en los televisores porque en ese tiempo no había tanta oferta, había muy pocos canales en español que tuvieran realmente los televisores. Entonces, bueno, de hecho, ya que caigo en cuenta, el primer Smart TV que compré fue un Panasonic. Creo que era el FX 600 o 700, no recuerdo bien la referencia, que en ese tiempo yo no sabía nada de sistemas operativos en los televisores. Y ese Panasonic tenía uno que se llama My Home Screen, propio de esa marca, que era realmente muy limitado en cuanto a aplicaciones. Pero cuando fui a la tienda, a mí me pareció espectacular. Y creo que tal vez actualmente a muchos de ustedes les pase lo que a mí en ese tiempo me pasó. Yo desconocía muchísimo acerca de Smart TVs. No tenía ni idea ni de sistemas operativos, ni de tipo de panel, ni de marca, ni de tecnología de HDR, etcétera, etcétera. Entonces, claro, el vendedor, al yo creo que notar mi poca experiencia o mi total inexperiencia, me decía que sí, que ese televisor tiene HDR10, que tiene un sistema operativo propio con muchas aplicaciones. En ese tiempo, pues la más popular realmente era Netflix y por supuesto YouTube. Y yo decía, bueno, aunque tenga estas dos aplicaciones, pues para mí es más que suficiente. Ya entonces con el tiempo me di cuenta de los sistemas operativos, me di cuenta que ese sistema operativo My Home Screen era excesivamente limitado, especialmente en lo que tenía que ver con aplicaciones. Y yo en ese tiempo le tenía como mucho, mucho miedo, como mucha... Todavía no confiaba mucho en los televisores Samsung. Los veía como lentos. Y bueno, de hecho, algunos modelos en ese tiempo eran más lentos porque eran de gama baja. No sabía, tampoco sabía que existían televisores de gama alta, media y baja. Yo pensaba que realmente, pues cada marca le ponía un precio alto al televisor, pues porque sí, porque era marca de renombre como Samsung o LG o la misma Panasonic. De hecho, también recuerdo que uno de mis trabajos hace más de 10 años fue como asesor de la marca Sony. Hace más de 10 años sí, porque cuando recién ellos sacaron los Smart TVs. Creo que Sony fue la primera marca que decidió comercializar televisores Smart. Y aunque eran muy limitados, eso fue yo creo que por allá en el 2010 aproximadamente. No recuerdo el año exacto. Pues para muchas personas era algo obviamente innovador y pues eran carísimos los televisores. Ya de por sí Sony es caro y ahora añadirle el atletivo Smart, pues aún más costoso. Entonces recuerdo que trabajé como asesor de Sony. Y pues realmente en ese tiempo quería un televisor Smart, pero era muy muy costoso, así que compré uno Sony, pero no Smart, era Full HD, 40 pulgadas. De hecho, en este momento está en la casa de mi abuela, aunque ella también tiene una Smart TV que le regalamos. Pero bueno, entonces retomando los inicios del canal, hice esa comparativa entre el LG UM7400 y el LG UR7400. Realmente tuvo muy muy buena acogida. También la review, por ejemplo, del Samsung y del LG tuvo muy buena acogida. Muchas personas les gustó. Ahí empecé a ganar suscriptores poco a poco. Realmente, bueno, poco a poco no. Realmente fue relativamente rápido, lo cual agradezco mucho. Probablemente se deba al hecho de que, como dije, no había muchos canales que tuvieran realmente los televisores en ese tiempo en español que los pudieran analizar y comparar. Yo creo que después de eso, el punto, el televisor, el modelo que, pues como que dio un buff o un plus más a mi canal, o un empujón a mi canal, fue el Samsung TU8000 de 58 pulgadas, que yo creo que Colombia fue de los primeros países que, por alguna razón, ese modelo llegó muy temprano. Llegó, creo que a finales de marzo, cuando normalmente los modelos del año reciente llegan más o menos aquí a Colombia en mayo. Y una suscriptora, no recuerdo su nombre, si estás viendo, muchísimas gracias, me avisó Andy, el nuevo modelo de gama de entrada de Samsung ya lo están vendiendo en la página de Samsung. Entonces yo, sin pensarlo, fui a la página, lo compré sin pensarlo. Me llegó, de una hice el unboxing, la review, y bueno, en ese tiempo, en los primeros meses, fue uno de los videos que catapultó mi canal, que le dio muchísimas vistas, muchos suscriptores. Y actualmente ese televisor se lo vendí a un familiar y todavía está funcional. Bueno, después de eso, compré el QLED Samsung Q60R, que es el que tiene en este momento mi abuela como televisor principal. De hecho, luego haré una nueva review de ese televisor a ver cómo va. Luego compré el Q70R, que tiene mi padre, que todavía está funcional a día de hoy. Es un muy buen televisor, excelente. El último de la línea Q70 de Samsung, que vino con Full Array, ya después ningún Q70 más le añadieron Full Array, lo cual me parece, pues, mal por parte de Samsung. Luego compré el LG SM9000, un televisor excepcional. Lamentablemente, se le quebró la pantalla. Una tía accidentalmente se apoyó en él y se le quebró la pantalla. De hecho, llegué a hacer un video con esa pantalla LCD quebrada. Y después ese fue el televisor que destapé para mostrarles los problemas que habían tenido los televisores Samsung, algunos modelos. Y pues para ver cómo era un televisor por dentro. Perdón, sonó el celular y lo tenía todo volumen. Bueno, retomando, sí, era para ver cómo eran los televisores por dentro, porque quería conocer un poco más. Luego entonces empecé a indagar más acerca de los tipos de paneles. Ahí conocí la página de ratings.com, que es una página con muy, muy buena información. Entonces ahí empecé a entender el rendimiento de los televisores, las tecnologías y poder colocar más esa información en los videos. Porque al principio los videos que hacía, pues eran algo muy global. Pero de todas formas a las personas les gustaba mucho y agradezco mucho eso. Pero ya después empecé a meterle más datos técnicos. Y bueno, a muchas personas también obviamente les empezó a gustar más. Y listo, ya empecé entonces a endeudarme más. Me tocó endeudarme y es que muchas personas no entienden que a veces toca hacerlo así, toca endeudarse. En este caso no es una mala cosa a realizar porque se trata de una inversión. Si por ejemplo fuera endeudarse para un gusto, pues no lo veo tan viable. Es mejor ahorrar y comprar ese gusto. Pero en este caso sí era necesario porque o si no, entonces nunca podía arrancar mi canal. Bueno, de hecho, como tal mi canal ya empezó de lleno a principios del 2020. Tres meses antes de la pandemia y obviamente de la cuarentena. Que para mí fue digamos que la cuarentena algo relativamente bueno. ¿Por qué? Porque obviamente eso aumentaba la venta de televisores. Porque la gente pues se quedaba en casa, aburrida. ¿Qué le tocaba hacer? ¿Celular o televisores? Entonces, sí, eso catapultó aún más mi canal. Pues de alguna forma lo agradezco, aunque no sé qué tan bien esté agradecer esa catástrofe mundial. Pero bueno, sí debo agradecerlo porque de alguna forma mi negocio, porque esto es un negocio y el de muchas personas, muy probablemente se catapultó, aunque lastimosamente algunas sufrieron. De hecho, yo en ese momento todavía trabajaba en un gimnasio como entrenador personal. Y obviamente ya no pude seguir. Así que tenía que sí o sí meterle la ficha al extremo a mi canal. Y por eso pues tuve que endeudarme bastante. De hecho, todavía estoy endeudado pagando algunos televisores. Pero es una deuda que da gusto porque si no, nunca hubiera arrancado mi canal. O probablemente nunca lo hubiera hecho porque nunca o me hubiera demorado mucho en adquirir ese capital. Que era por lo menos, yo diría que de unos 20 millones o más. Y obviamente no los tenía en ese tiempo. Entonces, lo digo para quienes quieran alcanzar, iniciar un emprendimiento que a veces sí o sí toca endeudarse. Pero obviamente toca planear bien las cosas. Yo realmente no planeé tanto las cosas. Yo no soy de planear mucho. No sé si se vea como ventaja o desventaja. Yo realmente soy más, un poquito más impulsivo de realizar las cosas. No le echo mucho papel ni mucha mente. Pero probablemente en algunos negocios sí sea más necesario. Realizar ese tipo de esquema o de planeación. Pero lo importante realmente es empezar. Empezar por algo y si no hay ese capital, pues toca adquirir un préstamo de a poco. Afortunadamente yo tenía muy buena experiencia crediticia. Desde muy pequeño, pues mis padres, especialmente mi papá, me enseñó mucho a mejorar mi experiencia crediticia. Empecé con él con una tarjeta de crédito compartida. Y eso empezó. Ahí empezó mi vida crediticia y pues afortunadamente debido a eso y con otros servicios adquiridos desde antes, pues iba mejorando y me dieron esos préstamos y tarjetas de crédito. Y bueno, luego entonces ya definitivamente dejé los celulares a un lado. Intenté retomar lo de los celulares el año pasado cuando salió mi celular actual, que es el S23 Ultra. Lo compré supuestamente tanto para mejorar la calidad de mis grabaciones como para analizarlo. Y aunque de hecho salí a tomar fotos y videos, realmente nunca me quedó tiempo de analizarlo porque siempre le di prioridad a los televisores. Si es que grabar ese tipo de videos, de reviews y comparativas, el proceso de edición y de ponerle subtítulos es muy, muy extenso. Me puede llevar entre 6 y 8 horas todo ese proceso, aunque no lo pareciera. Tal vez algunas personas no miden como ese tiempo y piensan que esto es muy fácil, pero no. O sea, realmente es fácil, pero toma mucho tiempo. Es fácil una vez aprendes, aprendes a editar, pero requiere de mucho tiempo, estar encerrado mucho tiempo. Y eso también puede causar una especie de fatiga visual y mental. Y aunque quisiera hacer más en ese mismo día, realmente es que no me da, porque si no empiezo como a aburrirme. Y es que eso me ha pasado en años, en meses pasados. Y bueno, cuando inicié mi canal, de hecho, hacía un video en el día de televisores y en la noche de celulares. Y aunque puede seguir así por unos pocos días, realmente no, eso era demasiada carga para mí. Y dije, no, tengo que enfocarme en algo, no puedo hacer tantas cosas porque me voy a saturar, me voy a estresar, me voy a enfermar. Entonces, no, definitivamente, pues, bueno, de hecho todavía el estrés está... Yo no sé si es que he perdido un poco de pelo por eso, probablemente sí, realmente no lo sé. Porque genética no tengo para perder cabello. Entonces, probablemente el estrés sí me estaba jugando. Aún me juega a veces un poco de mal porque obviamente todavía estoy endeudado. Pero pues, quiero seguir, quiero seguir. Porque como tal es mi negocio. No sé si a futuro pueda traer de nuevo barras de sonido. Intenté hacerlo así unos meses atrás. Pero obviamente es más presupuesto. Y creo que a la mayoría de personas les gusta más, obviamente, los televisores. Así pues, si has llegado hasta aquí, de nuevo muchas gracias por todo tu apoyo, por ver mis videos, por darles like, compartirlos. Recuerda que yo vivo de la publicidad que YouTube coloca en mis videos. Voy a intentar abrir el canal, perdón, la página de Patreon de nuevo porque la tenía descuidada. De hecho, creo que ya la cerraron. En caso de que quieran apoyarme por ese medio o por la suscripción a miembros del canal que encuentran en cada video mío, pueden encontrar esa suscripción muy fácilmente. Por ejemplo, este fue el video más reciente que subí. Y acá, si lo ven desde un... Ah, bueno, acá no da la opción de miembros del canal. Bueno, pero igual por medio de Super Thanks, pueden también apoyarme en caso de que así lo puedan realizar. Y listo, espero que también, obviamente, este video haya servido como una especie de impulso o inspiración para quien quiera iniciar su emprendimiento. Bien sea un canal de YouTube o cualquier otra cosa que lo importante realmente es empezar o por lo menos primero planificar, pero también ir como haciéndole por los laditos. Porque si no, se queda solamente en planificación o como en un sueño y nunca se materializa. Y si no hay el capital, intentar pedir un préstamo a un banco o a algún familiar. Lo importante, como digo, es arrancar. Arrancar de a poco y tener paciencia porque, obviamente, la noche a la mañana no creo que funcione. El tiempo de ganar suscriptores y vistas puede variar mucho dependiendo de cada nicho, del tema del canal. Entonces, lo importante es seguir, no rendirse, tener mucha paciencia, ser disciplinado. Que yo sé que a veces no es fácil, sobre todo en nuestra cultura latinoamericana no nos enseñan mucho eso. Pero deberíamos, poco a poco, intentar acatar cierta disciplina de otras culturas o si ya se tiene esa educación de base desde niño, genial. Entonces, sí, empezar a hacerle y no rendirse. Hay que tener paciencia y mucha disciplina. No siendo más, como es costumbre, si este video les ha gustado, les invito a que si aún no lo han hecho, se suscriban a mi canal. Que le den like a este video, que compartan todos los videos de mi canal posibles, me ayudaría muchísimo. Y que activen también la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Hasta la próxima y de nuevo, muchísimas gracias por todo su apoyo. ¡Gracias!